Hoy, en un sueño te encontré, como un loco te besé, y estrenamos nuestro amor. Hoy, lejos de la realidad, conocí la eternidad, en un abrazo tuyo, como me duele saber, que esto es algo que solo soñé. Nos desgarramos de placer, una promesa que veo, nos juramos letal sin testigos, hoy prometimos el alma. Hoy, me doy cuenta que te amé, que mi vida la dejé, un sueño que soñé. Ayer, ayer, ayer. Cómo me duele saber, que esto es algo que solo soñé. Cómo me duele saber, que esto es algo que solo soñé. Cómo me duele saber, que esto es algo que solo soñé. Cómo me duele saber, que esto es algo que solo soñé. Cómo me duele saber, que lo sé, lo sé que tudoy le sabían. Cómo me duele saber, que esto es algo que así.